Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Romy de RomyPlays Y nada, me paso por aquí para decirles que ya tienen un nuevo vídeo de Dawn of Zombies Survival Así que no me ruedas más, dentro vídeo Bueno gente, pues nada, aquí estamos recogiendo la recompensa Ya saben que yo estoy grabando por las noches, así que la hora que ya es día siguiente Me vendría bien algo de agua, estoy sediento, sedienta Ay, si no tengo nada No, esto lo hemos perdido Bueno, ya se estuve leyendo, ¿vale? Es obvio que me precipité, me precipité y no Vale, me precipité en el sentido de que, pues, obviamente Pues no tenía ni idea de lo que hacía Tenía que haber luchado de otra forma Así que sí, soy un poco estúpida Me hicieron toda la carne que he perdido, tío Ah, no, no, espérate No, no te cierres, no te cierres Ya sé Creo, ya sé Sí, ves, aquí tenemos Cinco de carne Porque estaba ya en la mierda absoluta O sea, vamos a ver Vale, quita Vamos a dejar aquí esto Y no, bueno, no me va a dejar llevármelo Pero bueno, lo que me dejé llevar Y esto Vale Nueva cama de... Esto no Vale, mata la antorcha Mira, la antorcha nuclear se va a quedar pendiente Hasta que yo tenga, pues, un arma O varias armas buenas Vale, porque ahora mismo Pésimo, vale Pésimo, pésimo Yo sé que hay gente que solo ha cargado Bien a la primera Pero ya saben que yo, pues Soy de las pocas personas Que le cuesta hacer dos cosas a la vez Y entre ellas es luchar y pensar ¿Vale? Bueno, aquí tenemos bastantes cosas Que voy a ir dejando A no ser que se me acumule esto ¿Vale? Me viene bien dejarlas ahí ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí Vale, me gustaría crear la chimenea No la creamos nunca, ¿verdad? Porque me falta madera Anda Pues tenía bien farmear algo Para conseguir madera de esta Y crear la chimenea Vale, esto es Joder Se tonta Me viene para atrás Pues no le pasa nada Fabrica, recoge cinco talones de calidad Claro, si no tenemos madera Pues es difícil Y vea la arboleda tranquila ¿Cómo ir? Vamos a mirar Entra en la niebla y encuentra el mapa del mundo Vale Pues esto es otro que tenemos que hacer Vale Desafíos, nada Esto no va saltando Eventos, nada Objetos, tenemos la PDA Y esto, nada Bueno, misiones Sí, tenemos que matar a la antorcha nuclear Y luego Busca la grabación 2 de Nastia en la vieja gasolinera Esa es otra, vale Pero de momento Me gustaría farmear un poco Porque tenemos que conseguir cositas ¿Vale? Así que vamos a ver De aquí podemos Bueno, tenemos esta Es que perdimos hasta los cuchillos Me estoy dando cuenta ahora O sea, somos lo peor A ver Si me equivoco Armas Los cuchillos ¿Podemos fabricarlos? Sí Vamos a crear cinco Y nos vamos a llevar ¿Vale? No sé Si me los puedo poner aquí Ay, no Una armadura o un cinturón Creo que el martillo este No vendría bien contra el tío Pero igualmente nos falta ¿Vale? Nos falta madera Que aquí no tenemos ni de coña Vale Pues nada Nos vamos Qué pena No pueden llevármelo No pasa nada Vámonos en busca de cosas Vale A farmear un poquito A ver qué podemos conseguir Y lo importante es hacer armas Creo Para quitarnos esa misión de encima Puesto de comerciante Pero no Porque Es que no sé si ir 18 Vamos a mirar A ver qué Qué nos pide El comerciante este A ver si nos interesa Porque si nos pide Estas cosas que dan los podridos Que son Como collares O algo así Pues tenemos un montón O sea Una vez nos pedía Como 26 O algo así Y yo solo tenía 10 Vale Ay, qué susto me ha dado el tío Bueno No tenemos Me cago en la madre Que te trajo Esta es la persuasión Vale No tenemos Ni la botella Que es bosca Ni esto Tabaco Podemos perder un poco el tiempo ¿Y tú? ¿Qué nos das? Vale Aquí podremos hacer algo Hablar con alguien No sé No Vale Pues nada Nos vamos Con la misma Qué lástima Qué lástima Nada Representantes Se pueden ir A tomar vientos ¿Vale? Vale Podemos ir a la vieja Gasolinera Gente Que ahí A lo mejor Podemos encontrar Material Ya adelanto Ya adelanto No vamos armados Como para luchar aquí Contra semidioses Llámese antorcha nuclear ¿Vale? No El comerciante Es un estafador Gente Porque sí Es un poco estafador La verdad Porque no tenemos bosca Creo Y el tabaco Lo habíamos conseguido Pero lo he perdido Claro Porque soy así Una vez que más Debería tener La llave de la gasolinera ¿Todavía tenemos Que apagar la alarma? Claro Es que yo creo Que teníamos otra misión Aquí Mira bien este Hola Hola Pues Oye Ni tan mal Hola ¿Tú tienes algo? Pues sí Fíjate ¿Tienes la llave? No Tienes harapo Y hostia Tú eres de dos O tres Ni plus ¿Qué eres tú? Chatarra Es que Conductor Hostia Uy Pues este tío No me suena Haberlo dejado Tan poca vida ¿Qué digo? Que vamos a Inspeccionar Un poquito Esto Inspeccionar No me salen las palabras Porque tengo sueño Estoy un poco dormida Esto es niebla Así que no nos interesa Por aquí No podemos gente Vamos a ir por aquí A ver Vamos a A cachear un poquillo Aquí la gente ¿Por qué no? Uno Ala Bueno tía ¿Qué tal? ¿Cuál? Ahí viene otro Ala ¿No sabes tú Que vas a hacer? Mejor que nadie aquí Pues no Ay Me he puesto nerviosa Toma ya Tú tienes la llave Tengo la llave Ahora puedo entrar A la acionera Vale Esperamos hacer esto Porque nos dan puntitos Seguramente Vale gente Y nos interesa Pues abrir Tres coches Me cago en diez Ya se me acerca la uno Jesús Pero niño Vete a tu casa Hombre Ahora otra vez A pesar de cero Ah no mira Agüita A ver ¿Qué tienes? Más gente Toma ya Gente No podemos perder Las cosas ¿Qué es esto? Anda mira Más cositas Grabación de nastia Mira Toma ya Sin querer Hemos hecho Otra emisión Guau Si es que somos No seremos Los más inteligentes Del mundo Gente Uy Hay un caminante Pero no sé dónde Vale Por aquí no se puede Este de aquí ¿Cómo que me vas a pegar tú? Pink Floyd Ven aquí Anda Tú también Me estoy empezando A cansar de ti Un poco ¿Vale? Otro Cochito Que tenemos que hacer este Me cago en diez Ahí viene gente Seguro ¿Ves? Me alejo Porque obviamente Pues hay que ser un poco listo ¿No? No me va a quedar allí Como no es un normal Quita anda Pesadilla Voy a comer un poco Porque si no Vale Necesitamos otro coche más Para hacer la emisión Anda Tenemos tabaco Pero Nos falta el bosca Ah verdad ¿Se imaginan? Este no mueren De uno Ni de coña Alá He subido el nivel Ni tan mal Está mal nivel 18 Ya eh Madre mía Joder Es que pega Unas hostias El tío Que flipa Joder La tía No es muy discreta Para estas cosas Venga Sabía que iba a saltar Alarma Yo salgo corriendo Porque digo Bueno ¿Para qué le pegas a uno Luego le pensaba Es que no entiendo De verdad Tía Ah claro Porque la puerta Estaba por ahí Vale Ahora lo entiendo Ahora lo entendemos Y tú también Oye La de las Vale Ya la hemos hecho Espera al reinicio Temporal De la vieja Gasolinera Joyas Tenemos joyas Gente No sé si serían Para algo Ya sé Que estás ahí Ah Pensé que Estaba de un Toque Ya moría A ver ¿Qué tiene aquí dentro? Mira que bien Tablones ¿Cómo que no? Espérate Espérate Tú espérate Porque algo Podremos hacer ¿Verdad? Sí No sé qué Botea vacía Mantén desaplicación Joyas Tabaco Son semillas de trigo Semillas de hierba Pero es que Todo me hace falta Gente Piedra arrojadiza Sí Para arrojarla Pero es que Si me dejara ponérsela Ya Ya No sé si Comer carne Porque Y espérate Y beberme Esto de agua Pero claro Es que necesito Vale Necesitaba los tablones Tío Y es un poco tonto Bueno Yo también estoy tonta Vale Voy a quitar La chatarra La puedo encontrar En cualquier momento Porque necesito los tablones Es que los necesito De verdad Entonces nada Vale Gente Ahora no puedo morir aquí Pistolero tiene una buena posición De disparo Que sí Ya lo sabemos Espera al reinicio temporal De la vieja gasolinera Vale Has encontrado un videoblog De preguerra En la vieja gasolina Y lo has descargado En tu PDA Lo filmó una chica Llamada Nastia Con sus amigos La vieja gasolina Es una zona Abirrante Necesitas esperar Al reinicio temporal Vale No entiendo Bueno Primero No entiendo Si se refiere A que Tenemos que esperar A que se acabe el día Jodida la cosa Pero bueno No pasa nada ¿Por qué? Porque vamos a hacer una cosa Vamos a irnos a casa Que tenemos energía Para rato Vale Jodine Dios 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 Quita Quita Vámonos Vamos a Así los curamos En la base Y vamos a dejar El material Que nos viene bien Para muchas cosas Y una de ellas Para hacer armas Y así Pues vamos avanzando Un poco Porque creo que Cuando vengamos aquí Esto parece un campamento De bandidos Quizá contenga Algo de valor Ves Es que Vale El edificio Vale Yo estoy aquí Y el refugio Está aquí Vale Es que se me acumulan Las cosas Se me acumulan Las cosas Vale Quiero hacer todo Hoy O sea Quiero Terminar la gasolinera Que se yo La misión De la ramachadora Quiero Hacerlo de la antorcha Si puedo Si puedo Conseguir materiales Si no Pues nada Pues me iría A otro campamento Vale A ver Primero que nada Vale Si intentamos construir Por ejemplo Esto Nos falta madera Que no la hemos conseguido Vale O sea Lo que hay Y Para esto Que era Una lanza tosca Y no sé ¿Qué hicimos? Ah Nosotros hicimos esta Pues esta me estaba gustando más Lo que no sé Si la puedo mejorar Yo me supongo que sí Que necesitaré para ello Pues una mesa Claro Esta no Banco cepillado Esto es para Pulir madera Terra fundida Pero un banco de trabajo ¿No? Me supongo Si Es un banco de trabajo Perfecto Ah no Esto va a ver El bloque Pues no lo sé En alguna parte estará Que yo me lo estoy perdiendo Anda la mochila Vale Porque esto no es Eso tampoco El telar tampoco De artefactos Tampoco Y si yo me voy aquí Por ejemplo Pues solo me puede construir madera Bueno solo Sabes Como si fuera poco Vamos a aprovechar A ver si tenemos algo aquí Mira si tenemos Por ejemplo Es que el primero Quiero terminar Aquí la ballesta Vale De aquí no tenemos Nada Ay Me he equivocado Vale Porque creo que De la ballesta Me queda menos Si ¿Ves? Me queda menos Para dejarlo aquí Ah mira Perfecto 31 y 1 Que tengo allí Si Ya sé Que lo necesitaba Para otra cosa Pero Vamos a dejar Esa ahí pendiente Que puede que me haga falta Un poco listos Nosotros Y de aquí De momento Pues No vamos a dejar Nada Aquí no Donde la comida Vamos a dejar La sopa De tomate Y esto Porque no tenemos El bosca ¿Sabes? Para estar yendo Y la botella vacía Vale Las semillas También estas Después Aquí pues No tenemos Gran cosa Para dejar La verdad Los cuchillos Porque de momento No tenemos El cinturón Y por aquí Ay aquí Tiene otra botella vacía Vale Pues la voy a dejar allá Tenemos más bloques No me dejo más La piedra La voy a llevar encima Esto Y los harapos Que los harapos me servirán Para algo Pero no sabemos Para qué Vale Aquí vamos a dejar La botella Vamos coleccionando Y yo voy a Rellenar la botella De agua Esa la cantimplora Y vamos a dejar Las semillas Vale Así vamos Progresando Más o menos Vale Ya está Y ya nos hemos curado Vale De armas No vamos mal Tenemos que ir Volver Mejor dicho Porque de momento De aquí Fabricar Fabricar Lo que es fabricar No podemos fabricarnos Nada que nos interese Si tenemos el martillo Pero nos falta la madera Hay enemigos cerca La música nos avisa Yo el quemado Tiene bastante vida ¿No? O aguante No sé qué decirte Vale De ropa Solo podemos fabricarnos esto Me haría falta Un cinturón Al parecer Para llevarlo Pero que raro ¿No? Que es muy extraño Yo no llevaba Ningún cinturón Que yo recuerde Pero bueno Después de esto Pues Guau Es que Las armas tochas Tela Telita Telita Vale De aquí no tenemos nada La caña de pescar Y poco más Y de aquí Pues bueno Mira El telar Es para hacernos La ropa Me supongo ¿No? Harapos Hilos Y tal Bueno No literalmente Porque la ropa Podemos fabricar A nosotros Pero bueno El pozo ya está El yunque Es para la chatarra Tampoco tenemos del todo Luego tenemos La mesa de sanador Que también nos falta material Y en esta mesa Ni les cuento Porque nos falta Vale Después Aquí tenemos un lavabo Ah ya me acuerdo Para que hacía falta Lo de la madera Es algo de dormir Pero esto Ah aumenta La velocidad de recuperación Vale Pues cuando tengamos Más cuero Y más De esto lo hacemos Vale Trampas de cazador Pero nada Y un foso Vale Aquí no la bicicleta Estamos haciéndola Vale Ah no no Madera Es que la madera Es súper importante De verdad Me interesaría bastante Coger madera Vale Así que nos vamos De nuevo Porque me interesa Bastante Aunque es verdad Que a lo mejor Tendría que haberme llevado Una ¿Cómo se llama? Una hacha ¿Verdad? Pero bueno No pasa nada Me ha puesto ingeniería Vale Vamos a volver A la vieja solina Despejado temporalmente Yo creo Que tenemos que hacerlo Antes del día Vale No es que haya que esperar Al día O si no No me saldría Lógicamente O te saldría No vayas No vayas Hasta tal Así que vamos a hacerlo Ya Porque en un día A mí se me puede olvidar Puedo entrar A lo mejor Mañana A la A la una A la mañana Y ya es demasiado tarde Vale Entonces vamos a hacerlo Ya No lo quitamos de encima Y que sea lo que Dios quiera La verdad Porque yo No sé No sé Qué pueda pasar Con nosotros Vamos por aquí Vamos a ver Es verdad Que me decían Que fuera con las flechitas Uy Están las toscas Aquí no me esperaban Zombies Ya lo saben Porque se regeneran Me estoy acordando Que claro Seré tonta Me hace falta El hacha Sí o sí Me encuentra Una linterna No tengo que subir arriba Como que encuentre La linterna Aquí tengo Es verdad Que seguramente Solo para joder Pues estará arriba Hola Mira pues Qué bien Porque el arma Directamente Se cambia Mira qué bien Jesús Cómo se ha quedado Este tío Vale Por aquí No sé si habrán Más cosas Bueno tenemos Este tío aquí Esta arma Ya está jodida No se han dado cuenta Un soplo Y ya nos hemos quedado Sin arma Vale A ver Aquí tenemos Martillo Bien Aquí no tenemos Nada más Ahí Nos acercamos A ver Por aquí No Nada Porque es que luego Solo nos queda Ay me dejé los cuchillos No me digas El martillo Pero el martillo El pobre está caput Así que Vamos a intentar Entrar aquí A ver si encontramos algo Solamente tendremos que subir Vamos a intentar Agotar todas las posibilidades Y porque nos interesa Farmear Vale A ver El armario De aquí Interna encontrada Sube para allá Hostia Al tejado Al final Tengo que subir Se pueden creer Vale Es por aquí Voy a sacar El martillo Que lo sepan Tengo que volver Vale Porque ahora mismo Me encontraré Con la situación De que no tengo Hostia No, no, no Que es aquí Que es aquí Que dice Uy Casi me equivoco Tío Que rápido son ¿No? Guau Me quedo sin vida Al final Ven Necesito Una Sí Y aquí está Mi amigo No, gracias Me sabe de nada A ver que tiene Todo lo que nos den Será poco Vale En este juego Sí A ver Aquí No hay nada Aquí tampoco Es que atiman En detalles En este juego No para nada Vale Vámonos A ver si podemos Escapar de aquí Sin que nos vea nadie Hostia Vale Tenemos que ir a casa A fabricarnos un arma Aquí yo creo Que tenemos Bastante material Para ello Vale Porque creo Que hemos cogido Madera Nos haremos Un martillo Y un hacha Bueno, el hacha Ya la tenemos No se acuerdan Que siempre nos ha quedado Un hacha ahí guardada Vale Bueno, no mirad Ni el tiempo Que voy grabando No me quiero exceder Mucho tampoco No quiero hacer Los vídeos muy largo Pero Pero bueno Todo sea por mejorarnos Y poder enfrentarnos A aquel tío Yo uso la de Price Esta nota que tengo Pues no sé Para qué será Creo que es algo Del comerciante Bueno, espérate La ballesta Muy importante ¿Tenemos? Tenemos No para completarlo Pero tenemos Me nota una piedra Ojo Vale Pues ahora Nos vamos aquí No sé si era aquí No Estaba aquí Vale, el martillo Improvisado Podemos fabricarlo Pero primero El hacha Vamos primero a hacerse Ahora no tenemos hacha Porque si no Haremos el tonto Para no perder costumbre No tenemos hacha Es que yo creo Que la llevo encima Fíjense Que yo creo que sí Menos mal Que me ha dado por mirar Porque el hacha Nos pide madera también Lo siento Pero tengo que fabricarme El hacha Porque si no No puedo pasar Y no puedo terminar La visión Vale Vamos a guardar Las cosas Que no nos hacen falta Eh Tenemos madera Vamos a guardar Aquí no Aquí no Aquí Más harapos El agua Madera No sé qué es Vamos a ver Se ha pasado por los comerciantes Vale Estas vendas Vamos a dejarlas Porque no sabemos Si nos pueden ayudar Eh La piedra Pues mira Podría haberla usado La verdad No lo pensé Esto aquí Y los neumáticos Yo los pondría aquí Y esto es alcohol Vamos a dejarlo aquí De hecho yo lo guardaría El agua Tampoco tanto Vale Me llevo el hacha De armas Ahora mismo No podemos fabricar nada Pero nada Nada Vamos a hacer Una vara Porque para esto No tenemos nada Si O es que te piden Y mira de cosas Así que vamos a crear Esto Porque yo me veo Venir Que nos van a hacer Enfrentarnos A tela No guardamos el martillo Nunca sabemos Si nos puede hacer falta Y nos vamos Espérate ¿Llevo comida? Si Que ya me veo Venir ya La situación Vale Nos vamos a abrir La puerta Subimos Y a ver Que nos deparará Pero la misión Hoy la terminamos Si Ahora nos han entrado Las misiones Vale De todas formas Si no tuviéramos Energía Pues con comer Tenemos Vale Que esto no es En la day Que en la day Pues da igual Al creador No se le ocurrió Una mejor idea De llenar la barrita Sino esperando Esperando O viendo vídeos Bueno Si es que Para unas cosas Me gusta este juego Para otras Me parece un poco complicado En el sentido De que Niño Que te viene un zombie De nada Con mil de vida Y tú te quedas Hostia Esto En el update No pasaba Sabes Pero bueno Cada juego Es un mundo Yo me imagino Por aquí Por aquí Ni todo Deber agua Bueno A ver Hostia Si, si Se está muriendo Sede Y tampoco me comí Nada Es que no he comido nada Vale Vámonos Hostia No sabes Que quería salir Hace rato Joder Sabes De verdad Estaba muerto Hace rato Y el tío Yo soy el grandullón Tiene menos vida Pero Madre mía El tío Guapo Unos harapos de mierda Dime que tienes algo aquí Que me es que la pena Bueno Y tan mal Como siempre digo Me nos da una piedra Vale Vamos a subir A ver Que tiene por aquí Este hombre Fua No tengo batería Siempre me pasa igual Aquí Barril viejo Bien Chatarra Bien Como si me valiera Para algo Aquí Esto no me deja Es que hay que buscar Por todas partes Se ha añadido A la sección De objetos Pedra Muchas gracias Aquí tiene La llave Del patio Trasero Pero gente Esta misión Ya la hicimos Si que ahí hay Un hombre Mira Mira Hola Que tal Me vas a matar Ya lo sé Bueno Si Me mato De hecho me mato De verdad No No Ah pues si En serio Hagamos una cosa Me traes los cigarros Y yo te cubro Si Claro Claro Guau Gente Pues Creo que me lo cargué Con una pistola Si Si O sea Y de puta coña Vámonos Porque Si Ahora viene Los pesados De turno Mira si Voy a Luchar contigo Solo para Intentar Subir De nivel Porque necesito Más aguante Si Porque te voy a buscar A ver que tienes aquí Ay harapos de mierda Guau Chaval De verdad He hecho todo esto Para hacer otra vez La misión Es que claro Creo Que no terminé La misión O no la terminé O es que siempre Es lo mismo Vale De todas formas Me estoy quedando Un poco rayada Porque me dice Vete Claro Porque está volviendo Al pasado Amigo Ahora lo entiendo Todo Tengo que volver A repetirlo Otra vez Todo Por algo Que Que ni se da A satia Vale No pasa nada Vamos a dejar Que recupere La vida Vale Tranquilamente Y pienso Un plan Porque tengo Que fabricar algo Lo que pasa es que Es que no puedo ir A farmear Fuera de aquí Son las normas Del juego Pero Vamos Que es que Es que Es que Esto lo guardamos Aquí Vale Que me ha costado Dios y ayuda Para llegar hasta aquí Nos tenemos que llevar Más comida Vale Más de esto Más harapos La ropa Voy a tener que empezar A guardar La ropa En otro lado Vale Aquí teníamos Cosas también Si Pero bueno Tenemos más vendas Que me puedo llevar encima Y más comida Y otra botella Ay Déjame pasar Dejame pasar Dejame pasar Coño Más botella vacía Vale Pues nada Gente Yo lo dejaré Por aquí Vale Sé que parece Que no ha avanzado A gran cosa Pero es que En realidad Era lo que había Vale Voy a sacar Esto de aquí Y voy a plantar Estas semillitas Vale Que son estas De aquí Esto no es lo que es Tallo de hierba Material de fabricación Vale Tenemos que Adesentar un poco La base Vale Así que me gustaría Eso Adesentarla un poco Ay Yo le puedo marcar Que venga aquí Y viene o qué Que los muebles También me dijeron Ustedes Que lo podía guardar Que no hace falta Que Vale Yo no lo sabía Esto no sé Si sirve para algo Vale Equipo Vale Mira todo lo que Puedo hacer aquí Dentro Guau Porque quiero Empezar a ordenar Esto un poco No sé Qué estaba haciendo Vale Vamos a empezar A moverlo todo Ay no Mierda Menos mal Que no tenía Nada Esto por ejemplo Que sé que es Las misiones Las vamos a poner aquí Porque quieras o no Pues No yo creo que es mejor así Joder Perdón Bueno Déjalo así Anda Que es que el sueño No me deja ver No Menos mal Porque ya le había dado El botón Que no era Vale Esta Lo que sí voy a hacer Dar la vuelta Si no No veo Y a ti Lo que te voy a hacer Darte la vuelta Así Vale Necesitaremos caja Dentro de poco Recompensa por perseverancia A ver Vale Mira Aquí está Espera El reino temporal De la vida Señora Vale Tenemos la recompensa Y aquí tenemos los objetos Vale A la chimenea Sí que quería la chimenea Por cierto Aquí No me han dado nada más La chimenea Podemos construir la gente Claro Perfecto Vamos a construirla Como no Pues lo tenemos aquí Construir Vamos a ver La podemos poner Pues mira aquí Por ejemplo Vale No quiero No sé Dónde coño Guardar esto Porque ahora se me ha quedado aquí Yo no lo quiero aquí Oiga Vamos a cogerla La recompensa de diario Se renueva en 5 horas Vale Tenemos que subir Me supongo Vale Empieza a cocinar Tomate Estofado Sí Tenemos comida Tenemos comida Tenemos comida Ya lo he visto aquí Los tomates estofados Coger Vamos a hacer la misión Gente Uy No Sí Se renso combustible Pero claro ¿Qué le pongo? Si no tengo madera Qué bien Muy lógico todo Ah mira Si tenía más Estofados aquí Ah Será que tengo que coger Los tomates ¿Verdad? Claro Sería idiota No pasa nada La carne Si la puedo cocinar Lo que no tengo Es madera Seguramente Me haga falta eso Porque es que no tengo Qué pena Nadita Yo creo que estoy Limpia No tengo nada No A veces que me acepten Los harapos como madera Lo veo extraño Pero bueno Sé que tengo hambre Vamos a dejarla aquí Me falta el combustible Obviamente Tablas u otro combustible Vale Nos queda pendiente Gente Pues nada Me despido Espero que les haya gustado Este video de 37 minutos Madre mía Y nada Que gracias por los consejos Y que ya saben Que en el próximo video Nos veremos en un video Un poquito más fluido Más que emisiones secundarias Vale Muchas gracias Y chao Más que emisiones secundarias